hola buenas aquí está en skiller hd con un nuevo vídeo hoy os traigo el squad builder episodio 3 el segundo equipo de regate de segundo equipo híbrido de regates otra vez es brasileño sería pero hoy es distinto distinta formación distintos jugadores distinto todo como veis ya os he puesto en la defensa que es este que el emburre el mejor portero de la ley de la serie a en relación calidad-precio abate muy rápido el lateral del milán la verdad es que es el más rápido de la serie a que el iny junto a vivir los dos mejores centrales que no son y es del juego lucio que es un estilo aquelini pero algo más lento también muy bueno y muy barato y marcio se ve lo que para mí es el mejor lateral brasileño del juego lateral izquierdo brasileño del juego porque el siguiente puede ser marcelo pero es más lento marcelo tiene 16 de ritmo y luego pues éste es más corpulento tiene 69 de ritmo y además tiene 5 estrellas de filigrana así que para mí es mejor lateral que marcelo en el juego en la vida real no lo conoce ni su madre bueno vamos ya con el resto del equipo aquí tenemos a carlos alberto de centro defensivo jugador muy del estilo de dar naldiño silentito pero buen manejo del balón buen tiro lejano un buen toque en definitiva luego tenemos aquí al atzari que es el encargado de destruir el juego cuatro estrellas de filigrana bueno se me olvidó comentaros que carlos alberto tiene cinco estrellas de filigrana os decía al atzari cuatro estrellas de filigrana zurdo buen longshot 64 de defensa con lo cual algo destruye el juego del rival y la verdad que hasta el momento pues no he tenido bastante bien está en todos lados sube sube mucho baja mucho ayuda muchísimo a la defensa y a los delanteros vamos un crack medio centro ofensivo tenemos aquí al gran stefan el sharawi para los que no lo conozcan que serán pocos ya estas alturas cinco estrellas de pierna mala cinco estrellas de filigrana uno de los jugadores de plata más caros del juego que no son que no sean ni efe buen longshot 81 de ritmo que parece 85 70 de tiro que parece 85 también 70 de pase que parece 70 de pase y regate pues si le ponen 95 tampoco pasa nada 63 mil 500 monedas me costó la verdad que para lo que para el rendimiento que da lo que está ganando la verdad luego del otro medio centro ofensivo tenemos a llamar los romero bonfin yo lo me gusta de melo por su por su nombre completo la verdad 5 estrellas de filigrana 86 de ritmo 84 de regate la verdad es que uno de los mejores también jugadores de plata la élite se puede decir que la componen el sharawi marlos y michael leite pero ya están los jugadores y efe gestos caros y tal este lo que ya más o menos una ganga por el 73 mil monedas lo compré por 73 mil monedas y se puede vender fácil o al menos cuando yo lo compré se vendía fácil por 80 82 mil monedas se puede soltar fácil así que lo viene una media gana en el minuto 59 y bueno pues aquí tenéis la línea de medios centros y ahora pasamos a los delanteros pero te lo vamos a poner aquí mejor ahí perfecto tenemos aquí a wallison 91 de ritmo cinco estrellas de filigranas doping 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 más doping que es lo que nos da este delantero lo hace bien todo todo lo hace bien y además tiene cinco estrellas de filigranas así que mucho más no se le puede pedir tanto él tanto a wallison como marcio acevedo lo veis como wallison le falta la posición y a marcio acevedo le falta la formación pero a los dos con nueve de compenetración sin problemas no pasa nada van todos con nueve de compenetración en este tipo y el otro delantero pues es alexandre pato los que vieron aquel vídeo de del híbrido de la serie a y la ligada brasil de plata bueno creo que ya lo expliqué todo ahí pero bueno os lo vuelvo a decir para mí uno de los delanteros más completos del juego 87 de ritmo 82 de tiro 85 de regate 80 de cabeza 5 estrellas de filigranas no se le puede pedir mucho más un delantero bueno sí que sea barato y este también lo es cuesta 3.000 monedas a mí me gustó 4.200 y eso que es 4222 en cualquier formación por 3.000 monedas lo tendréis fácil y bueno esto ha sido un vídeo más cortito de lo que acostumbra a ser los squad builders pero bueno es porque claro aquí conocéis a la mayoría de los jugadores en los otros de anterior que explicar un punto más aquí los conocéis y nada hoy decidimos cerrar tu primera división porque para dar variedad al canal para no estar siempre con lo mismo deciros que tengo un nuevo proyecto pensado que quizás sea el primero yo al menos no lo he visto el primer youtuber español que lo hace no sé la verdad es que no sé si voy a hacer el primero ni siquiera sé si voy a hacer el proyecto pero bueno está pensado y quizás lo veis mañana quizás lo veis dentro de un mes quizás no lo veis pero bueno si al final lo veis os diré mira ese este es el proyecto que os contaba pues bueno este es el equipo completo aquí lo vemos todos con nueve de comprensión y nada pues esto ha sido el vídeo la que favoritos y os ha gustado os ha servido que ayudan muchísimo y nada un saludo hasta pronto